Con Pablo Reguera, Secretario General del Sindicato de Aceiteros, por el tema del conflicto en Bunge, San Jerónimo. Hubo despidos, Pablo, ¿qué pasó? Sí, mirá, nosotros nos enteramos de estos compañeros que fueron citados por la empresa la semana pasada, donde les dijeron que dejaban de pertenecer a la fábrica porque no tenían el perfil de la empresa. Bueno, son compañeros que tenían 10 años, nosotros tenían 15, por lo tanto le pidieron que se retiraran, que ya estaban dispuestos a pagar absolutamente todo. Y bueno, en horario de trabajo, que se tenían que retirar a las 16, se retiraron a las 13 horas con un ramillo en la puerta. Bueno, esto vinieron los compañeros, hicieron la denuncia del sindicato, pero como no habían recibido eso, ningún telegrama, ni una carta de documento, de hecho que vino una carta de documento después, bueno, se logró ir al Ministerio de Trabajo una vez teniendo la carta de documento y presentarla al Ministerio y pedir una reunión con la empresa y pedir a la empresa que le intimamos, ¿no?, para que lo vuelvan a tomar a estos compañeros. La empresa se negó en el día de ayer, bueno, ayer, ante esa decisión de la empresa de no querer reincorpor a estos dos compañeros, se hizo una asamblea en la puerta de fábrica que quedó asentada en el Ministerio de Trabajo. Los compañeros a las 2 de la tarde decidieron tomar la medida de fuerza, de parar palatinamente la fábrica, despacio, con toda la seguridad y con la guardia mínima adentro, por lo tanto, para las 6 de la tarde o las 18 horas ya estaba totalmente para la fábrica, tanto la envasadora como la aceitera, ¿no? Bueno, de allí se siguió el conflicto, hasta mañana nos presentamos al Ministerio de Trabajo de Rosario, presentaron una nota donde decíamos de la decisión que se tomó en la asamblea, bueno, allí también presentó una nota a la empresa y actuó de oficio el Ministerio de Trabajo dictando la conciliación obligatoria, bueno, por 15 días, ¿no? Se consiguió la conciliación obligatoria con los trabajadores de nuevo en su puesto, eso da un respiro, unos días para seguir negociando. Sí, yo creo que estuvo muy buena la posición de los trabajadores de salir a defender, yo creo que esa es la parte más fuerte que tiene el sindicato. Si no hubiera esa presión de los trabajadores en la puerta de la fábrica, probablemente hoy no teníamos conciliación obligatoria. Sin duda. Bueno, el 6 de septiembre va a ser el encuentro entre las partes en el Ministerio de Trabajo. Sí, sí, quedó fijado que a las 11 horas, el 6 de septiembre, vamos a estar en el Ministerio de Trabajo ya reuniéndolo con la empresa justamente por el tema de estos dos compañeros. Los compañeros no querían aceptar la desvinculación. No, tampoco la modalidad, como vos decís, tampoco no le gusta porque, más allá, como ya te dicen, si no te quieren más que te llamen y no aceptamos y charlamos. Bueno, me parece que es un poco mejor que a lo mejor un día que venís a trabajar y te encontrar, porque vos hoy no perteneces más a la empresa, es muy choqueate, choquea, choquea, tanto él como la familia, ¿no? Que vos caes en un horario y no es solo a tu casa diciendo, mirá, la empresa me despedí. Claro, no hubo comunicaciones previas, intentos de ajustar el perfil, entre comillas, nada, nada, fue una comunicación directa. Directa, eso creo que no le dieron tiempo a estos compañeros a que ni siquiera se dieran cuenta de que iban a ser despedidos. Eso suena más como a una presión para acobardar a los compañeros, ¿no? Bueno, yo creo que habrá que ver bien en el fondo de la cuestión que es lo que realmente quiso hacer la empresa, porque uno puede leer muchas cosas de allí, ¿no? A ver, probar si los compañeros salen, defienden o qué hace el sindicato. Bueno, hay un montón de cosas que habrá que sentarse y mirar bien, minuciosamente y hacer una lectura de esta situación. A principio le salió mal a la empresa porque los compañeros fueron solidarios inmediatamente, pararon la fábrica y escuché que, incluso publicamos en nuestros medios, que estaba la posibilidad de que esta medida de fuerza se extendiera a todas las aceiteras y no había solución. Bueno, sí, nosotros también sabemos de parte de la empresa de que nos ha llamado a nosotros para decirnos que habían tomado la decisión de achicar el personal, como se habla así claramente, de hacer una reducción, de achicar el personal, que es una directiva que viene muy de arriba, que aparentemente la empresa ya estaría en manos de otros accionistas o con acciones mayoritarias y, por lo tanto, venían a hacer una reducción del personal. Bueno, entonces, uno ha tomado un combo de todo esto, le he explicado a los compañeros que si hoy no le presentamos a las empresas un poco de lucha, seguramente van a venir y van a hacer lo que ellos realmente desean. Y, por lo tanto, hoy hizo una muestra a los trabajadores que no les va a ser fácil a ninguna empresa de este país, trabajadores, más de forma conclusiva o más. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. No, gracias a vos por tu presencia. Gracias. 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 Gracias.